Pues llegó la hora, compatriotas. Vamos todos juntos por la revocatoria del mandato de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. El día de ayer, 25 de mayo de 2022, a las 8 horas con 37 minutos, ingresamos nuestro pedido formal de solicitud de formularios y el clave de acceso al Consejo Nacional Electoral en Quito, para de esta manera iniciar el proceso de revocatoria del mandato a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Guillermo Lazo y Alfredo Borrero no han cumplido con su plan de trabajo. Solo como ejemplo, demuestro lo siguiente. Prometieron un millón de empleo. Resulta que no hay camello por ningún lado. Han despedido a los trabajadores del sector público y privado, hasta a cientos de médicos, quienes fueron héroes en tiempos de la pandemia. Por lo que miles y miles de ecuatorianos se cruzan por las fronteras arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Prometieron salud gratuita y de calidad. Resulta que los hospitales se encuentran sin el debido mantenimiento. No hay equipos tecnológicos necesarios. No hay ni siquiera para hacer exámenes. No hay medicina en los hospitales. Así también en los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino en todo el territorio nacional. No hay medicina. Es decir, el sistema de salud ecuatoriano se encuentra abandonado por el gobierno y se encuentra colapsado. Prometieron el libre ingreso sin pruebas de Cenecit de los jóvenes a las universidades. Resulta que para el presupuesto general del Estado 2022, Guillermo Lazo recortó más de 213 millones de dólares para las universidades públicas. Y como efecto de aquello, sucede que el 76% de bachilleros no han podido ingresar a las universidades. Prometieron seguridad ciudadana para todos. Pero resulta que el narcotráfico y la violencia se empodera a las calles y ciudades del país. Por lo que todos los días se ve robos, asaltos, asesinatos. De esa manera corre sangre por las calles. Así también en el sistema carcelario hay masacres carcelarias de forma permanente donde han sido mutilados personas detenidas por contravenciones. De esa manera deja en trágica situación a las familias de las víctimas. Prometieron reactivar la economía de los agricultores y ganaderos en todo el territorio nacional. Pero resulta que el campo está completamente abandonado por el gobierno. Con el incremento del precio de los combustibles se ha duplicado o triplicado el precio de los insumos agrícolas. Pero lamentablemente el costo de producción de los pequeños y medianos productores está por los suelos. Por lo que los hermanos bananeros han tenido que abandonar cientos de toneladas de banano en las calles. Y así nos encontramos en trágica situación la gran mayoría de los pequeños y medianos productores del campo por culpa de las políticas de este gobierno. Guillermo Lazo en vez de cumplir su promesa de campaña. Ahora junto a los hermanos Isaías pretenden llevar nuestro Banco del Pacífico, refinerías hidroeléctricas, pozos petroleros, hospitales, LIS, carreteras, telecomunicaciones, entre otras empresas públicas más rentables del país. Por lo que hacemos un llamado a todos los pueblos y nacionalidades, a los hermanos campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montuvios, a los hermanos cholos, mestizos, a los hombres y mujeres afectados por la política antipopular aplicada por este gobierno. A esa juventud que no ha podido ingresar a las universidades y no encuentran trabajo. A la familia de los hermanos ecuatorianos que están cruzando fronteras, arriesgando sus vidas. Y a todos quienes han sido afectados por la aplicación de las políticas antipopulares de este gobierno. Por lo que todos unidos por la revocatoria del mandato.